Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, rabietas, dudas, conflictos, en fin, del mundo de la maternidad y la crianza siempre positiva. Hoy un nuevo programa, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Echadle un vistazo en viviendomontessori.com barra gratis. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre una profesión que está completamente en auge y para ello tengo la suerte de contar con Virginia Hidalgo. Muy buenos días, Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Almudena, encantada de estar aquí contigo y con tu comunidad. Pues muchísimas gracias, bienvenida, para mí es un placer tenerte por aquí, sobre todo porque seguro que sé que les vas a aportar muchísimo valor a mi comunidad, ya que vamos a hablar, como he dicho antes, de una profesión que es conocida, porque ahora nos contará Virginia, pero que cada día está más demandada y más ahora con todo esto del teletrabajo forzado que muchas empresas van a seguir haciendo después de que pase todo esto. Bueno, y la profesión es closer, pero antes de que nos explique qué es, me gustaría que Virginia nos hablara un poquito sobre ella. Virginia, preséntate, cuéntanos algo de ti. Qué bueno. Pues mira, yo soy Virginia y soy closer de ventas, ¿vale? Llevo más de 25 años vendiendo, he pasado por varias fases en mi emprendimiento, yo era muy buena vendedora y, bueno, la afición que tenía era tener mi propio negocio, pero me di cuenta de que tener mi propio negocio offline, que además era offline, y tener a mis hijos era como súper complicado. Yo cuando me casé me costó bastante quedarme embrazada y cuando me quedé embrazada de Fernando, que es mi hijo que ya tiene nueve años, fue un embrazo de alto riesgo. Así que nada más quedarme embrazada, a los 20 días ya me dijeron que tenía que coger reposo. Fernando nació a los seis meses, pesando dos kilos y medio. Es decir, su paquete, para que te hagas una idea, su pañal era una BlackBerry, tan pequeño como una BlackBerry. Entonces, evidentemente no podía volver a mi vida de emprendimiento offline. Así que decidí que tenía que tener algo online para poder conciliar con mi hijo y monté una empresa online y, aún así, tampoco podía conciliar. Pues porque mi zona de genialidad, lo que me iba muy bien eran las ventas, pero todo lo demás no lo manejaba. Así que, bueno, estuve indagando. Era una emprendedora frustrada hasta que conocí la profesión de Closer de Ventas. ¿Y por qué eso me abrió una ventana de conciliación? Porque el Closer de Ventas puede conciliar perfectamente con su vida familiar. Yo tengo dos niños, Fernando y Paula. Fernando tiene nueve, como te he dicho, y Paula tiene cinco. Y, bueno, imagínate ahora en el confinamiento. Es decir, estamos aquí todos juntos. Y, bueno, realmente lo que me ayuda ser Closer de Ventas es que yo tan solamente tengo que cerrar esa llamada. Un Closer de Ventas es una persona que vende para otras personas que venden programas de alta valor. Por ejemplo, pues como tú tienes programas y otras personas que son infoproductores y llega un momento en que por el día a día, la faena o porque no se le da bien, no pueden cerrar esas juntas. Entonces, el Closer de Ventas se dedica a llamar por teléfono a esas personas que están interesadas en tu programa y ayudarles a tomar la mejor decisión. Que a veces es entrar en el programa y otras veces no. Exacto. Me encanta porque de todos los problemas que tú has ido diciendo que te han ido surgiendo a lo largo de la maternidad y todo esto, sigo encontrando esa solución. O sea, en verdad, si he dicho, venga, me voy a preocupar de hacer esto y voy a ocuparme y realizarlo. No como otras personas que se quedan paralizadas, quietas y es como, ahora qué hago, ahora qué hago, ahora qué hago. O sea, tú has ido, digamos, cada vez mejorando y viendo un pasito para adelante. Incluso, como tú bien has dicho, de ahora ya, pues, cerrar tu negocio offline, físico, para la gente así que a lo mejor no se entera bien. Y ahora directamente ella ya es totalmente emprendedora online. Por lo cual puede estar en casa con sus niños, dedicarle tiempo. Y eso era lo que queríamos hablar, lo que es closer. Un closer es lo que ha explicado Virginia. Es como antiguamente un comercial, ¿no? ¿Podemos llamarlo de esta manera? Sí, realmente es un comercial. Lo que pasa es que como todas las profesiones se van actualizando, el closer de ventas es esa persona que es comercial, pero que no tiene que hacer miles de kilómetros y estar todo el día fuera de casa, sino que trabaja desde casa, teletrabaja y solamente necesita una conexión a internet de intelecto. Exacto. Ella dice que es diferente, sobre todo porque un comercial, o normalmente siempre tenemos la manía de pensar que vendedor comercial es aquel que iba a tu casa a picar la puerta, ¿no? En plan vendedor en frío, digamos. Pero esto no. Esto directamente, ¿verdad, Virginia? Es que ellos, o sea, en verdad venden a la gente que acude a pedir ayuda. Eso es. Normalmente tú cuando trabajas con una persona que trabaja online, es decir, que tiene algún programa online, ellos hacen publicidad. La publicidad que podemos ver por Facebook, por Instagram, cuando buscamos en Google, y de repente tú ves algo que te llama la atención y hay una llamada a la acción que es agenda una llamada para saber si este programa es para ti. Y eso es lo que le llega al closer. El closer lo que hace es recoger esa llamada con la información que has dejado y intentar cerrar esa venta. Exacto. Y así de esta manera es como ayudan a las personas a lo que necesiten en ese caso. Algo que me llama mucho la atención, que lo hemos hablado, porque Virginia y yo hemos coincidido en varias formaciones, es el significado de las ventas para ti, que es vender. Porque, por ejemplo, yo anteriormente, hace años, me imagino que pensaba como la mayoría de gente piensa, ¿no? Que es que vender lo que hemos dicho, que es una persona que es una pesada, que te está llamando, que te está dando la tabarra, que va a tu casa, que pica el timbre, etcétera, etcétera. Pero he aprendido con el paso del tiempo de que eso no es vender. Entonces, me gustaría que explicaras a toda mi audiencia, a mi comunidad, qué significan para ti las ventas, porque me parecen muy bonitos. Y fíjate, cuando tú piensas y cierras los ojos y piensas en un vendedor, lo primero que piensas es un tío con corbata, con americana, y que está ahí presionándote hasta que cierra esa venta. Y es que, además, antes era así, ¿no? Y yo que empecé a vender y vendía de esa forma, yo recuerdo que ponías el pie en la puerta para que la persona no te cerrara. Y eras como muy insistente. Hoy en día, cuando hablamos de vendedor, hay gente que a lo mejor piensa, sabe mal decir compañías, pero la que más pesada es realmente para mí es Jastel, ¿no? Que te llama a la hora de la siesta, tú no estás esperando esa llamada, y la persona es súper insistente, le estás diciendo que no, que no, que no, y aún te sigue diciendo las ofertas, ¿no? Y eso hace mucho mal. Es decir, ¿por qué? Porque cada vez que pensamos en vender es alguien que quiere que haga lo que yo no quiero. Exacto. ¿Vale? Y eso es, para mí es horroroso. ¿Vale? Para mí las ventas no son eso. Para mí las ventas es ayudar a alguien a tomar una decisión. Me da igual qué es lo que venda. Imagínate que algo que tú quieres... A todos nos gusta comprar, sobre todo a las mujeres, ¿no? Yo a mí me encanta comprar. Yo siempre me encanta. Lo que no me gusta es que me vendan, ¿vale? Entonces, el closer, ¿qué hace? Es acompañarte para que tomes esa decisión. Tanto sea sí o sea no. La llamada de un closer, mucha gente dice que es la mejor llamada que he tenido en su vida. Y es porque tú a lo mejor quieres dar el paso para hacer algo, pues por ejemplo, imagínate el coger un programa que te vaya a ayudar, que te vaya a cambiar la vida o que te vaya a ayudar a tener mejor relación con tus hijos, a que los entiendas mejor. Y tú tienes miedo porque es algo que no conoces. Tres, ¿qué hace el closer? Explora para ver si realmente ese programa es para ti, busca qué es lo que estás buscando y si el programa es adecuado, él te cierra la venta. Él te lo ofrece, exacto. Te ayuda. Porque si tú, por ejemplo, pues mira, como hablabas antes, ¿no? Imagínate, las rabietas de los niños. Tú estás en un momento que es que no sé qué hacer porque es que mis hijos tienen rabietas, no sé cómo gestionar esto y estás angustiada. Si alguien te vende esa solución, es una ayuda, ¿no? Y si tú consigues pues tratarlo de otra forma, de empezar a hablar con tus hijos, de que las cosas funcionen de una forma mejor, tú estás agradecida a la persona que te ha vendido eso porque de cierta forma te está ayudando. No lo ves como una transición económica, sino lo ves como una ayuda desde el amor y desde el ayudar. Y realmente eso es lo que hace el closer. Claro. Y sobre todo eso, hacer hincapié que es lo que la persona necesite. No lo que tú has dicho antes muy bien de es que esto es lo que tengo, pues toma, te lo tienes que comprar sí o sí, sí o sí. No. Un closer lo que hace es ver en qué momento estás, ver si te puede ayudar, si te puede ayudar te va a ofrecer eso y si no te puede ayudar no te va a ofrecer nada. Te va a decir que lo siente mucho y que ya está. Pero no es el típico, como digo, comercial de ir a la puerta y lo que hemos dicho, de ser pesado y de estar ahí agobiando a las personas. Y una cosita, hablando de conciliar, de vida familiar, vida profesional, ¿cómo lograste? Porque nos has contado que, claro, que todo esto te vino por el embarazo de tu primer hijo, ¿vale? y luego cuando nació prematuro y todas estas cosas. Pero ahora, a día de hoy, o sea, toda esa transición, ¿no? Desde hace nueve años que nació Fernando hasta ahora, ¿cómo has ido logrando conciliar tu vida familiar con tu vida profesional y cómo lo tienes ahora mismo? Yo he probado varias cosas, ¿no? Es decir, realmente yo conocí la profesión justo hace un año, hoy, estábamos en el Caribe con Alejandro y es donde conocí esa profesión y he probado muchas cosas, el multinivel, emprender online, hacer un millón y al final decidí ser closer porque lo bueno que tiene el closer es que una vez que tú cierras la venta ya no tienes nada más que hacer, se encarga esa persona. Entonces, haces una transición, cierras la venta, tú tienes una comisión y además esas llamadas las puedes hacer cuando tú quieras, ¿no? Entonces, mi día a día, ¿cómo es? Bueno, ahora mismo el confinamiento ya te lo imaginas pero yo me levanto, hago cosas de casa, llevo a los niños al cole, trabajo y después recojo a mis hijos y ya está. Es decir, me permite conciliar y disfrutar de mis hijos. Yo me voy de vacaciones y puedo trabajar porque con que llevo un teléfono encima ya es más que suficiente, trabajo con un app y el teléfono, no necesito ni siquiera a un ordenador y soy yo la que decido si, por ejemplo, en vacaciones paro y no tengo ni siquiera que hacer ninguna llamada. Eres la dueña de tu tiempo y por lo tanto puedes disfrutar muchísimo más de tus hijos y de tu familia. Exacto, y aparte es eso, es una llamada que, por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿no? ¿Cuál es la llamada más larga de tiempo que has podido estar? Yo la más larga una hora y media vendiendo un programa de 12.000 euros y por lo tanto al finalizar esa llamada y cerrarla haber ha ganado 1.200 euros. ¿Quién hoy en día en una hora y media gana 1.200 euros? No, ya te digo yo que poca gente, bueno decirlo, nadie. Ese día ya no trabajé más, me lo premié. Claro. No es lo habitual, ¿no? ¿Qué se hace normalmente? ¿Cómo se puede ganar la vida una mamá que quiera estar con sus hijos? Mira, normalmente los programas que se venden son entre 1.000, 1.500, 2.000 euros. ¿Cuál es la comisión de un closer? Dependiendo de muchas cosas pero entre un 10 y un 15%. Si tú, por ejemplo, trabajas con un infoproductor normalmente que esté faturando 20.000, 30.000 euros al mes y esas ventas sean por llamada tu ganancia van a ser 2.000, 3.000 euros. Una mamá, yo lo que siempre aconsejo es depender del tiempo que se busque a alguien y nosotros, fíjate, en el programa lo que hacemos es unir ese infoproductor con esa mamá para que haya esa conexión. Pero que realmente esté trabajando para una sola persona y que pueda tener sus ingresos de 2.000, 3.000 euros tranquilamente y que pueda disfrutar de su familia. Fijaros, y en nada de tiempo, que parece algo idílico, una utopía, pero que existe. damos fe ambas de que existe todo esto y es completamente real. Y como bien ha dicho para las mamás que muchas piensan que emprender es la salida, por supuesto, pero luego hay maneras y maneras de emprender porque ahora mismo un clóset es lo que ha dicho Virginia, para comenzar con una página, o sea, una página, perdón, un móvil, conexión a internet, por si acaso no te tienen que decir algo, imagino la persona a la cual le estás vendiendo los programas y poco más, no necesitas nada más, no necesitas como un emprendedor como por ejemplo yo que tengo una infraestructura de una página web, que tengo que mandar email, que tengo que estar haciendo masterclass, que tal, que cual, un clóset es muchísimo más, muchísimo más sencillo y más rápido. Sí, y además es que tú tienes que buscar tus clientes, Almudena, pero es que el clóset le llegan ya esos contactos que están interesados, que no tiene que invertir nada, solamente, evidentemente se tiene que formar, ¿no? Esto no se puede, no sé, como diría un médico, esto tiene que ser mediante, ¿cómo es? Prescripción médica, ¿no? Claro. Pero se tiene que formar, pero una vez formado, es decir, tú no necesitas invertir absolutamente nada, tu línea de teléfono de toda la vida, tienes los contactos que te van llegando, tú vas cerrando llamadas y ya está, mira, al final de mes pasas factura, no tienes complicación de, ay, que no me han visto en redes, ahora tengo que hacer una entrevista, ahora tengo que estar en redes sociales, ahora tengo que hacer SEO, ahora tengo que pagar Facebook Ads y todo lo que conlleva un emprendimiento online que bien tú sabes que es duro y así es como que se simplifica todo. Exacto, es muy sencillo y lo que estábamos diciendo, la facturación o ganancia al mes sería ilimitado, ¿no? Eso es. Hasta donde tú quieras llegar. Claro, te he puesto el ejemplo de una mamá que quiera trabajar cuatro horas, por ejemplo, es un buen sueldo, dos mil, tres mil, pero yo en una sola campaña también he ganado ocho mil, diez mil, doce mil. Eres tú la dueña del tiempo que quieres invertir y el dinero que quieres ganar. Porque si tú una semana, imagínate que los niños están en el pueblo, en mi zona es mucho de llevarlos al pueblo y tú tienes una campaña potente, tú esa semana, solamente en esa semana, tú puedes ganar tres mil, cuatro mil euros y luego estar tres semanas con tus hijos de vacaciones. Eres tú la dueña realmente la que decides qué tiempo vas a trabajar y cuánto vas a ganar. Claro, porque tú te abres tu agenda, digamos, o sea, tú ahí te pones, por ejemplo, pues mira, esta semana me viene bien que pueda hacer llamadas de nueve de la mañana a, yo que sé, a una de al mediodía, por poner un ejemplo. O pues el lunes no puedo y el martes tampoco, pero el miércoles puedo todo el día. O sea, tú eres la que más o menos estabas organizando dependiendo de tus necesidades. Eso es, tú tienes un app, se trabaja con un app que además es gratuita, imagínate, y simplemente tienes que poner en el horario donde tú puedes recepcionar llamadas. La persona con la que tú trabajas hace como un enlace a esa app y van llegando los contactos a los que tú tienes que llamar. La puedes llevar, la puedes tener en el ordenador, la puedes llevar en el móvil, te salta un aviso y ya sabes a quién tienes que llamar. El día de antes tú puedes mirar cuántas llamadas tienes y organizarte también un poco. Qué bueno, qué bueno. Ahora, claro, ahora lo que yo veo o pienso, sobre todo, pues, para muchas, bueno, para muchas de mi audiencia es que todo esto es algo, como he dicho antes, como una utopía, como algo impensable o incluso lo que hemos dicho también de no puede ser cierto, o sea, tal cual. Pero de verdad, creedme que es así. Como bien ha dicho, yo he utilizado Closer, a Virginia la conozco ya de mucho tiempo, de formaciones, ella se dedica a esto totalmente y no solamente existe ella, sino que ahora se está buscando mucho Closer. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, todo esto del teletrabajo, los negocios digitales cada día están más en auge porque sinceramente nos guste o no nos guste, a nivel de trabajo la vida va a cambiar mucho, muchísimo, se va a automatizar todo mucho más y vamos, todo lo que es a nivel online es lo que está a la orden del día. Por lo cual, es una profesión muy demandada y una profesión que puedes aprender sin tener ni idea de nada más, ¿no, Virginia? Eso es. Es decir, solamente tienes que tener la capacidad de escucha y las ganas de ayudar a la gente. Son los dos requisitos. Solamente. Fijaros, chicas, o sea, más fácil imposible. Yo creo que esta oportunidad se presenta una vez en la vida porque vamos, es alucinante, Noel, no saber nada de este tema y ahora de una que te aparezca esto y mucha gente que sé que me sigue, ¿sabes, Virginia? y que se están quedando en el paro, que les están, bueno, pues eso, haciendo un ERTE, que una vez que pase el estado de alarma no van a volver a su empresa a trabajar, que lo están pasando verdaderamente mal. Entonces, creo que se está poniendo aquí encima de la mesa una oportunidad única y una oportunidad que, vamos, yo no os recomiendo que dejéis pasar o al menos echarle un ojo a lo que Virginia os está contando, a lo que Virginia os está ofreciendo porque sé que el día 11, ¿verdad?, empieza un training de tres días. Eso es. Antes de nada decirte además que yo este año solamente voy a trabajar con 50 personas que quieran hacerse closer y no solamente van a poder trabajar conmigo, van a poder formarse conmigo, sino que van a ser parte de mi plataforma y eso, ¿qué significa? Yo actualmente en el mercado del infoproductor soy un referente en el tema del closer y me preguntan continuamente que hoy me han llegado tres ofertas de gente que necesitan closer de ventas y desgraciadamente no tengo a más personas. Es la gran oportunidad ahora de ponerse, de unirse a las filas de los closer de ventas y de pertenecer a mi plataforma. Y sí, el 11 de mayo tenemos un training que es totalmente gratuito donde van a poder conocer la profesión más a fondo, qué es lo que se necesita, cuáles son las cualidades y quién puede ser closer y quién no. Sí, de lo que ha comentado sí que también quiero yo decirlo porque eso sí que es verdad. Ella ha trabajado con grandes referentes que, bueno, pues del mundo online que todos conocemos, que todos seguimos y sí que es verdad que a ella le preguntan siempre en plan de, ¿conoces algún closer? ¿Podías pasarme algún contacto? ¿Podía estar? Entonces sí que ella puede incluso, bueno, pues eso, ofrecer como una bolsa de trabajo, ¿no? De cara a una vez que realizan esa formación y trabajar con gente muy potente y muy crack en el tema de negocios digitales que, bueno, luego nos vamos conociendo todos por estas formaciones, por estos eventos donde nos vamos encontrando y quedando, ¿no? Entonces, vamos, lo que estábamos diciendo es que este training no lo podéis perder simplemente por curiosidad entrar esos tres días, echarle un ojo, no perdéis absolutamente nada. Como bien ha dicho, es gratuito y voy a dejar el link por aquí abajo, ¿vale? Tanto en YouTube que lo dejaré por aquí, por aquí abajo del vídeo como también en el blog. Ahí también podéis ir y directamente pincháis y vais a entrar esos tres días gratuitos para que ella os cuente pues todo lo que ha dicho, ¿no? De qué es un closer, aunque ya lo hemos comentado, qué podéis encontrar, cómo las características que tenéis que tener y todo esto. Pero vamos, es muy sencillito, ya hemos dicho lo que se necesitaba, nada, o sea, el teléfono tenemos todo el mundo a día de hoy y la verdad es que es eso, como habrá muchas personas interesadas, pues voy a dejar todo por aquí abajo en esta entrevista, en esta charla, el link para acceder y cualquier cosa, cualquier pregunta, bueno, pues estamos disponibles para que nos cuenten. Y antes de terminar, sí que me gustaría, Virginia, porque me parece una anécdota muy buena, porque hay gente que se podrá pensar y decir, oye, pero ¿y qué productos o qué programas puedo yo vender? ¿qué cosas voy a tener yo que vender? Entonces, me gustaría que contara, pues no sé, en plan, pues he vendido hasta esto, desde esto hasta esto, porque sí que es verdad que tienes una anécdota muy buena, ¿no? Sí, bueno, además todo el mundo me pregunta por ella, pero es, se puede vender de todo, absolutamente, ¿no? Hemos hablado de programas, también se está entrando en el mercado business, puede vender cualquier cosa que venda una empresa y yo he vendido hasta yates por teléfono, es decir, la entrada de un yate para poder disfrutarla y esto fue muy, muy gracioso, fue alguien que estaba muy desesperado, llevaba, creo que era un año con dos yates amarrados, era una persona que se dedicaba a los embargos, no había forma de venderlos y, bueno, llegó a mí como llegan todas las cosas buenas, ¿no? Me diante un referente que le dijo, llame a Virginia a ver si puedes, a ver si puede hacer algo y la verdad es que fue súper curioso porque era un mercado que no conocíamos, yo no me había montado nunca ni en un yate, es decir, los había visto ahí pero sin más y, y bueno, se vendieron dos yates, dos yates que llevaban mucho tiempo y solamente con diez contactos que pusieron en un, mil anuncios, pusieron mil anuncios, la gente dejó su teléfono, nada más, es eso que pones estoy interesado y número de teléfono y esas dos ventas se realizó, ¿vale? Se realizó una paga y señal que era lo que se pedía para que fueran a ver el yate, ¿vale? Que era una paga y señal de diez mil euros, evidentemente se cerraron las ventas porque una persona que paga diez mil euros por ver un yate está muy, muy interesada. Bueno, ¿veis? Por lo que quería que lo contara para que os deis cuenta de que puedes vender cualquier cosa, cualquier programa, cualquier cosa puedes hacerlo, un clóset hace todo esto y ahora con esto me ha surgido una pregunta que no sé si a lo mejor alguien también se la puede estar haciendo de, ¿tengo que tener conocimientos sobre ese tema? Por ejemplo, si vendo un programa para escribir libros ¿tengo que tener conocimiento sobre eso? Si vendo un programa sobre o vendo un yate ¿tengo que tener conocimiento sobre esto? No, es decir, debes conocer algo evidentemente porque si no ¿qué vas a vender? Pero no tienes que ser experto en la materia. Es más, fíjate, dentro del programa nosotros tenemos como unas plantillas de todas las preguntas que tienes que hacer tú a tu cliente para conocer el producto exactamente y poder venderlo de una forma muy fácil. Claro, pues así, claro, así sí. Es que mucha gente yo seguro, bueno, seguro estoy de tengo que saber sobre este tema, tengo que saber sobre otro, tengo no, ni mucho menos. Sí que puedes tener algún tipo de conocimiento básico, ¿no? Pero sobre todo es, es que no es, no sé cómo decirlo, ¿no? A lo mejor tú lo explicas mejor que yo, no es tú darte como que tienes ese conocimiento a la persona que está interesada, sino más bien es el preguntarle, ¿no? De tal manera que si eso que él anhela o que él quiere lo puede conseguir a través del producto o programa que tú estás vendiendo o me estoy equivocando. Pero es un facilitador, el producer es un facilitador. Muchas veces te llama el propio cliente el que tiene que tomar la decisión que sabe más que tú, pero tiene esos miedos, esas dudas y tiene sobre todo el miedo a dar el paso, ¿no? de hacer esa compra. Entonces, el closet simplemente le acompaña y hace preguntas muy específicas como, por ejemplo, ¿para qué quieres? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué va a pasar si tú no tomas esa decisión? ¿Dentro de un año cómo vas a estar? Son preguntas para que la persona ella misma tome la decisión. No estamos influyendo a que compren, sino solamente estamos facilitando el proceso de la compra ayudándole a que tome esa decisión. Qué bueno. Pues, Virginia, ya no te entretengo más. Para toda la gente que esté interesada en el programa que ofrece en el training que tiene de tres días, os recuerdo que es gratuito. De verdad, entrar, voy a dejar por aquí los links debajo de esta entrevista, entrar, echarle un ojo, son solamente tres días en las cuales ella va a compartir muchísimo contenido de valor que os va a venir muy bien, ya incluso para abriros la mente, sobre todo para los que tenemos una visión más tradicional de lo que es la compra, la venta y dedicarnos a negocio, a emprender, al mundo online. Entonces, esos tres días directamente Virginia os va a volar la cabeza viendo todo lo que se puede conseguir y todo lo que se puede hacer directamente con un teléfono móvil que tenemos todos en el bolsillo y en cualquier lugar, como bien ha dicho ella. Pues, Virginia, muchísimas gracias por este ratito, por esta oportunidad que le has dado a mi comunidad de que conozca todo esto que estás ofreciendo y esta nueva profesión que, como hemos dicho antes, está cada vez más en auge. Entonces, pues, te agradezco muchísimo este ratito con nosotros y que hubieras estado aquí contándonos y explicándonos en lo que consiste tu programa y en lo que consiste tu profesión. Pues nada, muchísimas gracias a ti y sobre todo decirte una cosa, hemos decidido con el equipo hacer un pequeño gesto para tu audiencia y es que siendo mamás y yo siendo mamá también las entiendo, normalmente lo hacemos a las 8 de la tarde pero vamos a pasar a las 6, ¿vale? Para que luego puedan llegar muy tranquilamente a acostar a los niños, a darles de cenar, a ducharlos y todas esas cosas que hacemos las mamás a partir de las 8 de la tarde. Pues muchísimas gracias por esta consideración, la verdad es que nos va a venir muy bien porque a esa hora es así, es tal cual, ¿no? Estamos ahí súper liadas que si con cena, baños, etcétera, etcétera, pijamas, todo esto. Entonces, pues muchas gracias por ponernos a las 6 de la tarde y de nuevo, muchas gracias por estar aquí, un abrazo enorme y espero dártelo muy pronto en persona. Igualmente. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en iVoox y en general por todo porque agradezco que estéis aquí y que compartáis todo esto con otras familias. Podéis escribirme o hacerme cualquier sugerencia o comentario en viviendomontessori.com barra contacto y recordad que los niños solo son niños una vez. Volvemos el próximo lunes que paséis una muy buena semana. ¡Gracias!